Muy buenas chavos, estamos en otro video para el canal Uy Aquí lo habíamos dejado en este Diluvio de agua Bueno No creo que haya otro tipo de diluvio Pero Vamos a descubrir como lo haremos Creo que hay que empujar el carrito Uy Pero no es donde se le da la gana Ah, ok, ok Ahí está Cierra por acá Podremos pasar O así Una camita Está toda polvosa Más juguetes, peluches Una vasillita Bueno Sonora que tiene una llave ¿Qué es esto? Tiene una llave esto, ¿no? No, ya me hizo sospechar Se veía pesado Y si No, no Vamos a agarrar la silla Una palanca ¿Será por tiempo limitado? Creo que no Está pesadísimo Oh, ya, ok Necesitamos activar La electricidad otra vez Así que dejémoslo por aquí Así que dejémoslo por aquí Oh, sí, 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 sí Podemos Ok ¿Y ahora? Oh, ya, para allá ¿Pero se podría abrir la puerta? No 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 Déjame subir Uy Este es el otro lado De la Calle Esto huele mal Y se los podemos apagar Pero ¿Qué tenemos que hacer? Ok Pasamos con éxito Ahí les quebramos la tele Ahí vienen todos Aquí Nota Están baños Están baños подпис contra할 Estuvo intensa la corrida de toros, pero ¿dónde está Six? Six.. No, Six! Six, Six. Ya no teníamos. ¿Qué le voy a hacer? ¿Correr? ¡Uy! ¡Correr! ¿No le podemos dar un hechazo? ¿A él? ¡Vamos a darle un hechazo! No ¿Ves? ¡Dato! ¡Más ven! ¡Dent! 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 ¡Dent, mm, mu σου! ¡Da班! ¡Más, más, más! ¡Mabas! ¡Uy! 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 Bueno, aparentemente no le podemos dar un hechazo. Sí, podemos escapar. ¡Ah! ¡Fallé! ¡No, no! ¡Ah! ¡Tac! ¡Sí, por ahí! ¡Ajá! ¡Ay, trepa! ¡Ah! Ok, creo que lo perdimos. No, ahorita la recuperamos. ¡Ah, Six! ¿Por qué siento que nos voy a agarrar por arriba? ¡Sí! ¡Está arriba! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ya tengo. Tiene poderes de teletransporte, pero no está un inciente el chavo. Podemos seguirnos escondiendo. ¡Ata! ¿Allá? Ok, ok. Voy a venir por allá. Sí. Sí. Agarramos el banquito. Agarra el banquito. ¡Corre! ¡Toté! ¡Nomás! ¡Toté! ¡Nomás! 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 Parece abuelito. Pero peligroso. Pero concluded, ¡Nomás! 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 Estos. Mamo. ¡Nomás! 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 ¡No nos quitas! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Corre, mono! Nos alcanzamos el error del tren ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ata! 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 ¡Mira demasiado rápido el chavo! ¡Uy! ¡No! ¿Tiene alguna clase de poder de transporte? ¡Nosotros sigamos corriendo! ¡Nosotros sigamos corriendo! ¡Corre! ¡Fallecí! ¡Tenemos que agarrarlos y balancearnos poquito y aventarnos yo creo! ¡Fua! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo perdimos! ¡Ya lo perdimos! ¡Ya lo perdimos! ¡O al menos ya no está en la pantalla! ¡Vámonos! ¿Qué opinas de eso, bro? ¡O dios! ¡Voy! ¡Voy manejando bien rápido! ¡Voy manejando bien rápido! ¿Morimos? ¡No! 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 ¡Mandate! ¡La dada! ¡La tía! Uy! ¡Se quebró todas las costillas! ¡Vamos, mono! ¡Tienes que ir por Six! ¡Ah! ¡Si! ¡Se rompió todas las costillas! ¿Qué es esto de Six? Creo que sí Se escucha una música siniestra ¿Está jugando? Tú estás de dos y... Uy, es para allá Six, ayúdame Saca tus poderosísimos poderes de la dama Creo que no está guiando hasta donde está Pero tengo todas mis costillas rotas Uy, escaleras Corra, mono Llegamos, llegamos Ok Uy, creo que ya sé lo que me espera Esto se ve muy terrorífico Uy, esto estaba en el trailer Bro Oh, damn Holy shit No, pobre mono Ya está rindiendo Pues sí, pues todas las costillas rotas No, mi gorrito Está sacando como un power ¡Acércate viejo, acércate! Oh Chócalas, bro Oh Creo que tenía que hacer algo yo ahí No, Ed Oh, creo que... Sí, tengo que hacer algo Tendré que sacar el controlito O apagarle el cerebro Yo qué sé A ver, ahorita checamos Sí, tenemos que empujarlo Tenemos que empujarlo Ok, ok Tenemos que encontrar la transferencia como en las teles Ok, ok ¿Es para acá? No, es para acá Tampoco Es para acá Es para adelante Luego para el lado Para el otro lado Para enfrente Para atrás Para enfrente Oh, shit Ok, ok Los edificios están reincorporando Ok, ok, ok Ahora Seguimos dándole, seguimos dándole Fire Para el otro lado Para el otro lado Uy Para el otro Para enfrente Se nos va a caer todo encima Y nos vamos a morir los dos Pero porque yo también tengo poderes Tengo powers Dime, ¿dónde estás X, perro? Se está haciendo polvo Ahora tengo el poder absoluto Y me la perda No me quiero ir, señor Stark Se hizo polvo el vato Todavía no podemos controlar a mono Oh, sí Nosotros estamos haciendo esto De las luces Estamos destruyendo todo Ni lo voy a dejar de mover ¿Ya vieron? Ahora lo voy a mover Oh De alguna forma Llegamos a la torre Uy, uy, uy Aquí debe de De tercigs a lo mejor O a lo mejor Destruyendo la torre vuelve A ver, hay que guachar Logro Pálido La vida en el gran ciudad acabado La puerta Pero esto lo dejaremos para otro episodio Ya luego veremos qué pasa Este se alargó mucho Suscríbanse Y denle a like Oh, Dios